Muy buen día, que tengo sido un excelente martes y ya está por salir de casa. Considero lo que nos espera durante las próximas horas en cuanto al estado del tiempo. Lo más relevante, continuamos con un canal de baja presión que se extiende desde norte a centro de la República Mexicana. Ese canal de baja presión nos va a estar dejando un fuerte viento para gran parte del territorio mexicano, especialmente norte y noreste. Durante las próximas horas se asocia a ese ingreso y unidad proveniente del Océano Pacífico que estará generando nublados, especialmente para lo que es centro a sur del estado de Chihuahua. Hasta el momento no hay probabilidad de lluvias, lo que sí es que nos va a favorecer ese cielo nublado en cuanto a esas temperaturas que también se van a estar mostrando altas durante esas próximas horas para algunos municipios del estado de Chihuahua. Las temperaturas se van a mantener estables, cálidas, acalurosas, al menos para lo que es centro, sur y sureste mexicano, aunque también con probabilidad de lluvias ligeras durante esas próximas horas. Eso favorecido por el ingreso y humedad tanto del Océano Pacífico, del Golfo de México y del Mar Caribe. Eso para sur y sureste de la nación durante este martes. En el estado de Chihuahua, por lo pronto, nos quedamos con un ambiente seco, pero sí con cielo de parcial a mayormente nublado, al menos es el caso para Chihuahua, Delicias e Hidalgo del Parral estará predominando ese cielo nublado, aunque las temperaturas sí van a estar superando los 30 grados centígrados. Nos va a favorecer un poquito ese cielo nublado durante ese día. En Cuauhtémoc, máxima hasta 29 grados centígrados. Casas Grandes, 32 grados centígrados durante estas próximas horas. El descenso durante la noche puede oscilar desde 11, 13 grados centígrados y hasta 22 grados centígrados. Ya vaya acondicionando su hogar, ya vaya poniendo por ahí sus abanicos, su aire acondicionado, su refrigeración, porque las temperaturas van a empezar a mostrarse bochornosas incluso durante la noche. Es el caso de Delicias, que durante la noche ya se presentan descensos de apenas 22 grados centígrados. Así que tenga cuidado, ya vaya haciendo bien su agenda, vaya preparando su hogar, como le comento, ante esas temperaturas que se van a estar mostrando calurosas durante el día y bochornosas durante la noche en la frontera. Si usted ya va a salir de casa a Ciudad Juárez, esta mañana el termómetro marca los 21 grados centígrados. Tenemos una mañana despejada con viento moderado. Tenga cuidado, hoy vamos a continuar todavía con ese pronóstico de viento que podrá oscilar desde 25 y hasta los 40 kilómetros. La máxima en pronóstico, 33 grados centígrados. Nos quedamos con ese cielo despejado durante esas próximas horas para Ciudad Juárez. El descenso durante la noche hasta los 16 grados centígrados. Y un cielo despejado es lo que nos espera el resto de la semana, aunque también fuerte viento. Al menos durante miércoles y jueves, el viento va a seguir oscilando desde los 30 hasta los 50 kilómetros por hora. Los descensos durante la noche van a caer de los 16 a los 12 grados centígrados. Viernes, se aligera esa velocidad del viento entre los 15 a 30 kilómetros por hora. Cielo despejado, máxima 30 grados centígrados. La mínima estará llegando a los 13 grados centígrados. En la capital del estado, tiene una mañana que se muestra mayormente nublada. El termómetro marca los 21 grados centígrados. Viento ligero, alcanzando apenas 11 kilómetros por hora. Pero tenga cuidado, también en la capital del estado, van a continuar con viento ligero a moderado durante las próximas horas. Favorecidos por ese cielo mayormente nublado durante las próximas horas. La máxima hoy estará incrementando hasta los 35 grados centígrados. Las temperaturas ya se muestran calurosas para gran parte del estado de Chihuahua. Ya sabe, hay que mantenerse hidratado ante esos calorones que ya se van a estar presentando para lo que es el estado. El descenso durante la noche a los 19 grados centígrados. Esta semana en la capital del estado, si usted ya tiene su agenda, nos quedamos con cielo despejado. Máximas van a estar superando los 30 grados centígrados y las mínimas oscilando desde los 12 a los 15 grados centígrados. Relevante mañana miércoles, nuevamente con un ligero incremento en la velocidad del viento. Rápagas que pueden alcanzar hasta 40 kilómetros por hora. Jueves y viernes, el ligero el viento entre los 15 a 30 kilómetros por hora. Así que tenga precaución, al menos Ciudad Juárez, El Paso, Texas. Esperamos viento durante esta tarde. Nos mantenemos con un pronóstico de fuerte viento durante miércoles e incluso durante el jueves. Bastante calor en la frontera y eso sí, nos vamos a quedar también con ese cielo mayormente despejado los próximos días. Ya sabe, manténgase hidratado, protéjase de los rayos del sol. Trate de usar ropa de color claro y sobre todo ligera, manga larga. Si usted anda durante largo tiempo exponiéndose al sol, pues también proteja su piel. Use algún bloqueador solar y ya sabe, pues este calor va en aumento durante los próximos días. Hoy esperamos en la frontera máxima hasta los 33 grados centígrados. Mi nombre es Gaby Luna, gracias por su atención. Continúe con la mejor información en las noticias.